Se cumple en Curitiz Santander la final del concurso de declamación y poesía inédita del que participan una vez clasificados varios concursantes de Barranca Bermeja, entre ellos Valeria Rojas quien entrega en las noticias una muestra de su talento No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero También se destaca entre los concursantes clasificados, el arquitecto Alberto Cotes Acosta es director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja